Hola mis, hola amiguitos, hoy les voy a presentar a Micaela Bastidas Puyukawa prócer y heroína de la independencia del Perú Micaela Bastidas nació en Abancay región Apurímac, sierra del Perú en 1780 Micaela Bastidas fue la esposa de cacique José Gabriel Condorcanqui Tupac Amaru II quien tuvo tres hijos y Pórito, Mariano y Fernan tuvo una posición acomodada en el Cusco virreinal ya que su esposo era un importante cacique y próspero salieron sin embargo vivía indignada por los abusos que sufrían los indígenas la esclavitud de los negros la elevación de los impuestos y los abusos contra los indios y en 1780 junto a su esposo Tupac Amaru lideró la gran rebelión anticolonial buscando acabar con el mal gobierno y los abusos mencionados Micaela Bastidas fue la principal consejera de Tupac Amaru II y lo mantenía informado de los movimientos realistas cuando estaba en campaña a través de cartas y otros medios de comunicación además desde la ciudad de Tinta Canchís Cusco dirigió el abastecimiento de armas y alimentos para las tropas rebeldes sus cartas dirigidas a Tupac Amaru II durante la guerra evidencian su extraordinaria entrega a la causa revolucionaria lamentablemente la sublevación fracasó y fue capturada y llevada a Cusco donde fue sentenciada al estrangulamiento el 18 de mayo de 1781 en la plaza de armas del Cusco en la plaza de armas del Cusco los verdugos le cortaron la lengua y le aplicaron el carote bil unos minutos antes de morir había visto el ahorcamiento de su hijo Hipólito ambas muertes fueron presenciadas por Tupac Amaru quien fue ejecutado el mismo día gracias gracias y la y y y y y